Muy buenos días seguidores del canal, estamos acá con el coach Diego. Muy buenos días. Hoy vamos a ver el remo con polea. El remo con polea es un ejercicio de espalda clásico en el gimnasio convencional. Es un ejercicio que trabaja el dorsal ancho, trabaja el deltoiro posterior, exactamente, la cintura escapular y los bíceps. Entonces estamos sentados en la máquina y vamos a empezar a setearnos acá con Diego. Va a apoyar los pies, las piernas deben estar semiflexionadas, nunca completamente extendidas. Queremos las piernas semiflexionadas y los pies bien apoyados en la máquina. Luego vamos a ir por el agarre del remo, en el cual vamos a tener dos variaciones. Más allá de las variaciones que podemos usar acá, que después lo vamos a ver, tenemos la variación del agarre con pulgar o del agarre sin pulgar. Algunos agarran sin pulgar por el hecho de referirse que puede reclutar más los músculos de la espalda y el trabajo de bíceps o antebrazos es menor. Bien, entonces termina siendo más como una correa directa a la espalda. Y otros agarran y usan el trabajo con el pulgar. Recomendación, variación, uno y otro. Uno y otro siempre la variación está muy bien. Les voy a recomendar que usen el agarre sin pulgar en esto, porque esto es seguro. De última se zafa y ustedes no se van a lastimar. Pero en una pula dominada normal, si ustedes están colgados así, se caen, sí se van a lastimar. Bien, luego vamos a tener la ejecución del ejercicio. Bien, la ejecución del ejercicio tiene dos técnicas. La técnica convencional y la técnica dinámica. La técnica convencional va a ser una técnica en donde yo voy a tener una constante retracción escapular. Bien, si observan a Diego constantemente, sus escápulas están juntas, los dorsales están activos y no tienen los hombros fuera de lugar. Bien, vamos a mantener el recorrido siempre con una retracción escapular. Excelente, adelante y hacia atrás. Una línea recta. Bien, acá no hay mucha ciencia que digamos en el ejercicio, sino mantener una correcta postura. No solo la retracción escapular, sino, ustedes observan, no usa piernas, no usa cintura, nada. Trabajo completamente aislado. Ahora, lo que tienen que pensar en este ejercicio es que ustedes tienen que traer con qué? Con la espalda, no con los brazos. Un grave error es pensar que quieren trabajar con los bíceps o con los brazos. Ustedes deben traer con qué? Con la espalda, manteniendo las escápulas junto a los dorsales activos y traen con la espalda. Fíjense que los codos siempre están pegados al cuerpo, no se abren hacia afuera. Cerca mío soy fuerte, yo no quiero que pase esto. Bien, y luego tenemos la técnica dinámica. La técnica dinámica no significa que voy a agregar un movimiento de ningún tipo, que sea con las piernas, con la cintura, ni nada extraño. Sino que mis escápulas me van a agregar un poquito más de rango de recorrido al movimiento. Bien, esta es una técnica que se les recomiendo una vez que dominen la primera. Primero la convencional, luego de la dinámica. Si ustedes observan, extiende por completo la extensión completa del brazo para luego hacer una retracción final al final. Bien, aumenta el rango de recorrido. Paso de una extensión de los brazos, ya acá, extiende, acá ya no hay una retracción escapular. Pero cuando vuelve, tira de vuelta con la espalda y al final del recorrido logra hacer una retracción escapular. Bien, primero dominen la convencional, luego pasan por la dinámica. Bien, entonces, por ejemplo, si ustedes presentan dolor de hombro constante o en algún movimiento o en algún ejercicio, y quizás en el remo, mantener la retracción escapular es un ejercicio que no solo permite aliviar los dolores, que si no va a fortalecer también la articulación del hombro. Bien, ahora, tenemos distintos rangos de movimiento que quizás habrán visto trabajando el remo. Hay un rango común, que no debería ser tan común, que es el rango cortito del remo. Bien, van a ver que hay gente que hace esto. ¿Está bien o está mal? Ni bien ni mal, dependiendo del objetivo. Si lo hacen siempre, está mal. Bien, si lo hacen siempre. Y si no lo hacen nunca, no significa que está mal, pero lo pueden incorporar como una variación. Cuando hagan el rango de movimiento corto del remo, háganlo cerca del cuerpo con retracción escapular, como hizo Diego acá. No lo hagan acá adelante, bien, con las escápulas extendidas o salidas, como lo podemos poner, porque se va a doblar la espalda. Lo más probable es que se termine doblando la espalda. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen rango de movimiento así cortito, me imagino que tienen mucho peso. Entonces, si tienen mucho peso y están haciendo movimientos así cortitos, con las escápulas fuera de su lugar así, lo más probable es que se terminen doblando la espalda y el trabajo no sea tan eficiente. ¿Ok? Luego tenemos la fase concéntrica y la fase excéntrica, ¿no? Concéntrica y la fase excéntrica. Bien. Podemos trabajar con una fase negativa, sobre todo en la fase excéntrica del ejercicio. Se puede trabajar en la concéntrica, sí, pero lo más común es hacer que la fase concéntrica sea un movimiento explosivo y la fase excéntrica sea un movimiento controlado negativo, para aumentar un poquito más el trabajo de hipertrofia del ejercicio. Lo bueno del remo completo es un ejercicio que nos permite también trabajar el fallo de una manera segura. Nosotros podemos trabajar el fallo. Se puede, por ejemplo, hacer rango de series, movimiento completo, luego seguir por un rango final de movimiento más cortitos al final y aumentar lo que sería el pump del ejercicio o también, en realidad, con terminología científica, el tiempo bajo tensión. Lo que vamos a aumentar es eso. Mientras mayor tiempo bajo tensión, está comprobado que hay mayor rango de hipertrofia, en realidad. ¿Bien? Después tenemos un estímulo diferente, que a Guido le gusta llamar estímulo para avanzado, porque necesitamos un mayor control corporal. Comenzamos que el remo con polea no es un ejercicio que necesita extremado control corporal, pero hay gente que ya por sí lo hace mal, como mostramos que usan las piernas, la cintura, los brazos. Bien. Lo que vamos a hacer es el remo con polea a un brazo. Y eso nos va a exigir estabilidad corporal, porque ya es un ejercicio de antirrotación. ¿Bien? Va a trabajar a la zona media. Y lo que vamos a querer hacer es traccionar a un brazo. Y quizás también nos exija mayor control en la zona escapular, porque vamos a querer tener una activación escapular también, pero esta vez a un brazo. Mientras el ejercicio en realidad nos intenta hacer rotar, nosotros lo estamos evitando, es un estímulo totalmente diferente que pueden incorporar en su entrenamiento. Así como hacen el remo con mancuerno a un brazo también, lo pueden incorporar acá con el remo. ¿Bien? Siempre manteniendo la correcta técnica. ¿Qué nos sería una técnica correcta? Llevar los codos hacia afuera. Tirarse hacia atrás. Dejarse llevar por el remo. Muy bien. ¿Bien? Todo este tipo de cosas que se ven seguido. ¿Bien? Muy bien. Luego tenemos los cambios de los distintos tipos de agarre. Esto quizás es convencional. Luego tenemos esto de acá, ¿no? Que nos permite agarrar el remo de otra manera diferente, de aperturas de distinto tipo. Luego tenemos este tipo también, por ejemplo. ¿Bien? ¿Qué van a ver? Y luego tenemos este de aquí, que también es bastante común, que nos permite abrir aún más ancho. Lo único que les voy a pedir es que cuando cambien el tipo de agarre, muy bien, acá me gustó, Dirito mostró distintos agarres. Supino, prono. Supino, prono, mixto quizás pueda ser alguna persona. ¿No? Lo que recomiendo es que mantenga la misma técnica. Quizás cuando abren ancho, abrí ancho con este, Dirito. Cuando abren ancho con este agarre, tiendan a hacer esto, llevarlo hacia arriba y encima los codos hacia afuera. No, traten de mantener la misma técnica. No van a poder ser pegados al cuerpo, pero miren a Diego como está. Casi como una posición, como si estuviera haciendo un banco plano. ¿Bien? Quieren los codos a 45 grados, no lo van a querer detener acá. ¿Bien? Mantengan la misma técnica siempre. ¿Bien? Eso es todo, ¿no? Eso es todo. Eso es todo por hoy. Muchas gracias por mirarnos. Suscríbanse al canal y un saludo muy grande. Un saludo muy grande. Un saludo muy grande.